Muy buenas a todos, soy Zipo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Cuánto tiempo sin decir esto, eh Y hoy vamos a reaccionar a quién es Gastón Salgado He visto que es el protagonista de la serie chilena Hijos del Desierto Que acabó ayer y que por lo que he visto parece ser que ha sido seguido el final Porque ha sido tendencia en Chile y he dicho, hostia, pues vamos a conocer un poco de esta serie Y al final de series de telenovelas y seriales chilenos conozco entre poco y nada Y sería muy interesante descubrir un poquito acerca de este mundo de la serie De Hijos del Desierto y en más concreto de Gastón Saldado, ¿no? Al final de actores chilenos, conozco otra vez entre poco y nada Conozco a Pedro Pascal y ya Así que sin más dilación ¡Dentro vídeo! He tenido varias ideas revolucionarias que han alterado el curso de la historia Grandes discursos nacionalistas que infren el pecho a cualquier gustoso de su nación Con sus excelsos postulados Tal cual dijo ese gran poeta chileno alguna vez Brindo, brindo, brindo Brindo, brindo, brindo Brindo, brindo, brindo Y esta es su patética historia Pero lo que voy a decir ahora Claramente no es una de esas ideas revolucionarias Porque decir Que Gastón Saldado es probablemente el mejor actor de su generación No está ni cerca de ser algo novedoso ni cagándopo Debe ser probablemente el actor más popular del momento Debido a que protagoniza la teleserie de moda Hijos del Desierto Me encantaría que se quedara pero Le recomiendo que se vaya lo antes posible Y por favor Manténgase lejos de Borman Yo sé Lo irónico es que este es quizás su peor personaje El más plano Pero no por culpa de él El loco se la mansa pega Pero no nos adelantemos Gastón Saldado Se ha ganado a pulso el reconocimiento del público de sus pares Además de echarse al bolsillo A la siempre tan ciútica y anticuada prensa chilena de espectáculos Como las pelotas, po Tratemos de no empezar a tirarnos mierda entre todos Porque se dice que Gastón Saldado es, si no el mejor El actor con más futuro de la industria audiovisual chilena Mira, en este video Que no es tan ni malo ni tan bueno Soropiola Te voy a contar quién es Gastón Saldado Dónde trabajó Cuáles son las características de su actuación Cuáles han sido según este carismático youtuber sus mejores papeles Y por qué según creo es el mejor actor A ver, de primeras hay que decir, hay que admitir O sea, se nos va a caer el pico por admitir que tiene alta facha O sea, se le ve un hombre atractivo, guapetón La verdad Así que imagino que para teleseries Un hombre con ese perfil La verdad es que pega mucho Y si actúa bien ya Pues ni te digo, ¿no? El actor joven de Chile Y aunque le falta mucho Va camino a ser uno de los mejores en nuestros tiempos Eso es Analychit Yo soy el varón bonbonstar Número 1 Empanadas de queso a weonao Mira, no quiero empezar poniéndome siuti con snob Pero weón, de verdad que la historia de Gastón Salgado Es como la historia de la mayoría de los chilenos Gran parte de los chilenos se saca la chucha por mantener a su familia Comer y llegar a fin de mes La vida de Gastón no fue la excepción Me temo Y no es que quiera desmerecer sus penurias Que debieron haber sido terribles Pero quería sentar las bases De algo que será importante más adelante Hoy, primera vez que este mono ignorante dice bien una oración completa Yo he trabajado toda mi vida Y cada segundo de mi vida Y toda mi fuerza estaba como depositada en esto Que mi oficio, mi profesión, mi arte, lo que yo amo, lo que mejor sea hacer Gastón nació en todo lo que es La Pobla En el barrio Juan Planas de San Joaquín Él dice que siempre fue su idea dedicarse a las artes No siempre al cine Pero como veía su vida tipo cinematográfica Como si fuese una película Le empezó a interesar de a poquito la actuación Bueno, yo veo mi vida como una serie Actualmente voy en el fin de mi temporada 28 Y en el inicio de la 29 Que cojón Yo he de decir que si mi vida fuera una serie Sería la serie más aburrida de la historia Capítulo 1 Zippo frente al ordenador jugando Capítulo 2 Zippo frente al ordenador jugando Capítulo 3 Zippo frente al ordenador grabando un vídeo Capítulo 4 Zippo frente al ordenador haciendo un directo Ya, po La vida fome, po Madre mía En general las de Robert Deliro Las del Pachino Hostia Así que cuando a los 18 El bananero Se decidió entrar a estudiar teatro A la Universidad del Desarrollo No fue algo de extrañar Pero lamentablemente vivimos en Chile Dale, dale ¿Quién es tu padre? ¡Sasi! Y problemas económicos de la familia Obligaron a que Salgado tuviera que abandonar la carrera La cual no podía retomar hasta los 23 años En el Instituto Profesional Arcos Este periodo de su vida antes de retomar su carrera Fue bastante trágico Puesto que Gazón tuvo que realizar bastantes labores Ajenas a lo que era su sueño Lo que le hicieron pasar fuertes síntomas depresivos Según sus mismas palabras Y le costaba levantarse Porque, aunque humilde Él sabe que tiene un talento Un don especial Gracias a mi talento ya me esfuerzo he logrado esto Dice en una entrevista ¿Sabes palabras de mi compadre? Se abre una pilsen por él Unos momentos después Soy el hombre más gracioso del mundo Quiero dedicarle este premio a todos los trabajadores A los electricistas A los gaffiters A los constructores A las dueñas de casa De a poco Las cosas se fueron calmando Y él seguía estudiando Hasta encontrar su gran oportunidad Después de pequeños papeles Como en la película chilena De zombies de bajo presupuesto Zombie Down Sí, existe una película chilena De zombies de bajo presupuesto Me dejáis peinado para atrás ¿En serio, existe una...? Eso hay que verlo, gente ¿Hay algún día que hay que hacer en Discord? Un... Un comiendo palomitas Con Zipo En el que veamos unas... Esa película Esa película hay que verlo ¿Quién se apunta? ¿Vemos la película de zombie down? Hay que ver Qué bueno Donde aparece la intro Y muere devorado en la primera escena O eso creo no la vi completa Poquito a poco sería ganando un lugar Duró mucho, ¿no? En la película Hostia La huella mala, ¿eh? También se apunta a los cortos Los Miserables y Encrucijada Y apareció en la cuarta temporada De los 80 Como un frentista random Y llegaría su gran oportunidad Po En el 2012 Cuando es elegido Para ser del Claudio Un narcotraficante Que usa niños vulnerables Aprovechándose de su condición Para ser soldados Es decir Vender droga O utilizarlo para los mandados Como se dice por ahí ¿Por qué no me mire, concha de tu madre? Oye ¿Te creí superior, culiao? ¿Te metieron con el guatón? ¿El guatón es mi amigo? ¿Ustedes creen que somos hueones? ¿Ah? Bueno En el reemplazante El rol de Gastón Es bastante, bastante bueno Es una de las pocas actuaciones De Flyten o caricaturizada De la televisión Donde el hueón de verdad Da bastante miedo A pesar de ser un narco entero pollo Pero no es para nada Un personaje plano De solamente esta dimensión A veces Eh, que es un narco entero pollo Que se ha presionado Entendido ¿Entero pollo? ¿Qué es? Este es chistoso Esa bestia está paternal Con el Michael Y es un chuche su madre Puesto que se mete con la Flavia Y ahí está la embaraza No apoyándole en nada Ni siquiera en su aborto Yo la cagaba Me tuvieron cinco meses La comuna llena de Paco Retener móviles Furbonetas Yo voy a tener esta huevo igual ¿Para qué quería una guagua? A ver si es una cara chica Además que yo no sirvo Para ser papá De acuerdo Un personaje que cuenta Con una evolución Y con matices Como cuando presiona Al sostenedor del colegio Para que haga mejoras en él Aunque con un fin Bastante egoísta Ni a usted ni a nosotros No sirve la toma Así que Solucionemos el problema Para que ninguno de los dos Sigamos perdiendo clientes Digámoslo que Nuestro negocio Es el negocio De la Entretención Mantener la bola piola Lejos de las cámaras Para poder hacer Sus negocios ilegales Tranquilo Y si me dicen Que el Claudio No era nada chistoso Acuérdense De esta genial escena Puweón Puta que gracioso Ese personaje culiado Que siempre acompaña El Claudio Puweón ¿Por qué estoy picando Ase bollo? ¿Dónde hay antojado Empanas? Empanas de queso Para un hueón ¿De qué hueón? Aquí Ya Gastón nos daría Duces de lo que sería Su estilo Donde el mismo confiesa Ser un actor de método Es decir Se pone en la piel De los personajes Investiga Y los encarna En todos los aspectos De su vida Como diría Alfredo Castro Logra Quebrantar Mediante la ilusión De la experiencia De un personaje El poder racional Y moral De las instituciones No por nada Su gran referente Salpachino Cáchate esa Número 2 La explosión Sí La verdad Está muy bien Eso De que Investigue O sea Al final Los actores buenos Son los que consiguen Meterse en el personaje Actuar Como si O sea Es que al final Cuando tú te sientes Que eres el personaje Y lo conoces bien Sabes lo que haría el personaje Sabes De la manera que lo haría Y al final Queda una interpretación Mucho más Acorde a la situación O sea Al final Un actor bueno Es capaz de eso De investigar el personaje E intentar ser el personaje Esto también pasa Con muchos autores Que le da una cierta personalidad A un personaje Y muchas veces Dicen que los personajes Ya le escriben la historia Porque sabe Que este personaje Nunca haría esto Este personaje En esta situación Haría esto Y en esta otra situación Ese personaje haría tal Al final El hecho de entender El personaje Y saber adaptarte a él Hace que la interpretación Mejore muchísimo La verdad Y el desarrollo Después de haber explotado al mundo Y ganarse un lugar Dentro del rubro de la actuación El camino siguió difícil Para Gastón Salgado Corría el riesgo de Por culpa de la escasez de ofertas Variadas Y el éxito del personaje Del Claudio Encasillarse en un mismo rol El mismo comenta Que muchas de las ofertas Que le llegaron Fueron para repetir Casi el mismo papel Y de hecho Hace no mucho De un personaje Algo parecido En Cromosoma 21 Una serie estrenada Por Canal 13 En el 2022 Y por Netflix Este año Donde Gastón Trabaja como el Beckham Un delincuente Que utiliza a su hermano Con síndrome de Down Un Tommy Interpretado por Sebastián Solorza Para realizar distintos delitos Ahí A pesar de ser un rol Entre comillas parecido Gastón nos mostró Todo lo que ha aprendido En sus roles Dándole un carácter propio Al personaje del Beckham Mostrando la realidad Que lo llevó a ejecutar Sus acciones Miren Esta serie la recomendé En su momento Pero la verdad Que los últimos capítulos De unos giros No sé Me deja bastante Que desear Así que ya no la recomiendo Tanto Y para lograr brillar Con un guión No tan bueno Es porque el cabro Tiene talento Pero Gastón Tiene buen ojo Para elegir a sus personajes Lo que caracteriza La actuación de Gastón Son los personajes Con orígenes Más bien humildes Y esforzados Y eso no lo hace Para nada repetir El mismo apel Es como te decía antes La historia de Gastón Es la historia Del 85% De los chilenos Que venimos de familias Esforzadas Y nosotros no somos Para nada La misma persona Ni actuamos igual en la vida No, ni cagando ¿Y usted que estudia joven? No, yo soy Deportista Boxeador ¿Dónde? Boxeador Que sus personajes Hayan venido de orígenes humildes No encasilla al actor En este caso Sino que le da un sello A sus personajes Así como el sello De DiCaprio Es la intensidad El sello de Jonah Hill Es la excentricidad Y el sello de Al Pacino Son los personajes Artomentados por sus acciones El sello de Gastón Es el origen humilde De sus personajes Como por ejemplo En la cacería Las niñas de alto auspicio Fuerte serie de televisión Donde interpreta a un policía Que no se llevará bien Con el Pancho Melo Pero que harán una buena dupla Para descubrir los pormenores De este horrendo caso Que dejó al ridículo La política chilena Bueno miren Santiago Nunca han pescado mucho Lo que pasa acá Y claro Usted es peso pesado Necesita interrogar a la lagrimita La última vez fue malentendido Señorita Valdivia Efectivamente Efectivamente al ocurrirse La colisión Carabineros se apersonó En el lugar Otro policía Interpreta en Juana Brava Aunque esa vez Bastante más melancólico En una serie Que trata sobre La comuna rural Ficticia de San Fermín Aquí Gastón Salgado Alcáza la para mí Su segunda actuación maestra Junto a Lisa Zulueta Que weón Me sorprendió A cagar Tremenda interpretación De Juana Brava Hola Buenas tardes Soy concejala de San Fermín Y quiero hablar Con el gerente Ahora por favor Eso es lo que le estoy diciendo Esta empresa No quiere dar la cara A la municipalidad Quiero saber por qué Te amo Salgado nos produce Una verdadera inmersión En su personaje Que es un Paco Un Paco con todas Las características de un Paco Habla como Paco Se expresa como Paco Mira como Paco Pero su actuación Logra que entendamos Bien las motivaciones Del personaje Y su terrible pasado Que busca junto a Juana Idealistamente Desbaratar la corrupción Que inunda el município ¿Cómo investigará El señor Los personajes? O sea Habla como Paco Imagino que los chilenos Más o menos Tenéis una idea De cómo hablan los Pacos ¿No? Supongo que Según he escuchado Hay Cierta controversia Con esta Porque he escuchado Alguna vez Que decir Que los Pacos Hablan mal ¿No? Como que no No se le entiende Muchas veces Supongo que tiene El hablar como Paco Porque en España Sería muy raro Decir Habla como policía Porque Al menos en España Los policías Que yo sepa No hay Una manera De O sea Cada policía Habla distinto Pero sí que Escucha Que los Pacos Tienen una forma De hablar Peculiar ¿No? Así que ¿Cómo lo habrá Hecho? O sea Verá vídeos De Pacos ¿O cómo? ¿Cómo hará para investigar También Para meterse También en el personaje Para incluso Copiarle la mirada Que tienen Para intentar Hacer parecer Que es un Paco La verdad es que Tiene que ser Un trabajo De investigación Detrás Y de análisis Tremendo ¿Eh? Las cosas como son Análisis En Analisit Que se llama En fin El chiste Fome Principio de su pueblo Poblete Lucero Sí, mi detenente Hola Buenos días No tiene nada que agradecerme Yo estaba cumpliendo Con mi edad No Ya, pero igual Bueno, es que quizá No fue coincidencia Se comprara lo que es paté Lo que es jamón Y su gran oportunidad Llegaría justamente El mismo 2015 Mismo año de Juana Brava Donde Salgado Participaría del reparto De sitiados Una producción De alto presupuesto Para Fox Donde interpreta Nehuen Un mapuche Revolucionario Pero enamorado Aquí Gastón Nos muestra nuevamente Su versatilidad Con un personaje Donde vemos El lado más pasional Del actor Un chico Melecano Esta es la última batalla Estoy orgulloso de ti Toki Nuevamente Deja claro Que es un actor De método Ya que en su actuación De Nehuen No ves a Gastón No ves al Claudio No ves tampoco Al Paco de Juana Brava Sino que en Nehuen El mapuche Enamorado Un año más tarde Protagonizaría la película Camaleón Un thriller psicológico Fuertísimo Donde comparte trabajo Con la sequísima Paula Zúñiga Paulina García Y Alejandro Goich La película es fuerte Hueón Fuerte fuerte Salgado es un psicópata Con dos personalidades El amable amigo gay Que lleva a Copete Y se hace el simpático Y el horrendo psicópata Con la mente más perturbada De Chile Una película que sí Es bastante lenta Pero es disfrutable Si te gusta el horror psicológico Y sobre todo explícito Aunque si eres sensible No te recomiendo verla Puesto que a pesar de ser lenta Es incómoda cagarse Como que eres una persona Súper mágica Y estando en ese lugar Como que esa magia Como que no podía salir Lleva al extremo La incomodidad Que uno puede sentir Viendo una conversación Hueón Tal cual como dice El nombre de la película Camaleón Esta nos muestra El mejor Gastón Salgado Uno donde con los gestos Puedo mover claramente Las dos caras De este psicópata serial Pero Sería nuevamente Un año más tarde En el 2017 Donde Gastón haría El para mí Eh para mí Eh Loco fíjate bien Lo que me vas a decir Porque te puedo llegar Acagar a trompa Su mejor personaje Martín Vargas En Martín el hombre La leyenda Una miniserie De cuatro capítulos Que nos muestra En una brillante interpretación El desarrollo completo De un héroe Casi mitológico En Chile Su infancia En el campo En Osorno Donde miren Hay una transición En el primer capítulo De Martín Vargas Vacán weón Donde usan Una mosquita Que pasa por al lado Y su vibración Hace pasar a la otra escena Es un detallito Pero como está ahí En la naturaleza Y algo común Ahí son los insectos Le da ese toque Como colorcito De lenguaje cinematográfico Que me pone como Listo pal Pal senso ¿Qué le ha dicho? Anda a pelea Con los chanchos Diezculiados O algo así Le ha dicho Es que Me hace gracia Porque cuando veo A alguien Riendose de alguien En chileno Me suelen poner La misma voz Me hace gracia Por eso Cuando Por ejemplo En En alguna situación Rollo en viña O algo Alguien grita No sé qué No sé cuánto O sea que Lo hace con el mismo acento Y parece siempre Que es la misma persona Me hace gracia Por eso Porque tienen La misma voz También Vaya combo Su coronación Como ídolo nacional Durante la dictadura Y posterior caída Debacle Y tocada de fondo Con Cuática La escena donde Spoiler por si acaso Tápate los oídos Unos momentos Martín está totalmente Curado al frente De su hijo Y su esposa La brillante Fran Levin Es realmente conmovedora Y te retuerce el corazón De lo brígido Que está cayendo El personaje Lejos del Martín heroico Decidido Enérgico Y demasiado confiado En sí mismo Que llegó con lo opuesto A la capital Y se la comió El tipo está hundido Por sus decisiones Inocentes En un mundo De sobrevivencia Gente horrible Y gastón De la manera Que se desgarra Es brutal El nivel del logro Que consigue en la serie Con el personaje Para mí Lo cataloga En hasta el momento Su mejor papel Sin duda Weón Sin duda La serie es buena Pero siento que Con unas escenas De las peleas Mejores coreografiadas Y con más duración Podría haber sido La gambito De dama chilena Fácilmente Weón Entiendo que no era Ni cagando El enfoque de la serie Pero yo lo sentí Como una oportunidad Desaprovechada Nunca más Escúchame tú Weón El único Que puede conseguir Tu una pelea Por el título Acaso y yo Posteriormente Gastón trabajaría En 12 días Que estremecieron Chile Interpretando al Ceremia de transporte Encargado del Transantiago en el debut Un capítulo Muy cebollero Que hizo llorar A alguien Que no sé quién soy Weón Aquí Salgado Que no sé quién soy Interpretó a otro personaje De origen humilde Pero con un muy buen Pasar actualmente Adicto al trabajo Que se pierde incluso El nacimiento De su primer hijo Con los operadores Señor ministro Que nos están muñequeando Siempre supimos Que algo así podía pasar Supimos suena mucho ¿No? ¿Cómo? Ustedes son los técnicos Trabajaría también En amor en línea Un drama amoroso Donde estaría en el reparto Y en otras películas Madre mía Si que ha hecho películas Y series Mamma mía Madre mía Que cantidad Como en Tengo mi autorero Algunas bestias Máter a Pinochet Con un notable personaje Entre muchas otras Todas con tremenda interpretación Todas son muy buenas Sus trabajos más recientes Son en la nombrada Con Mosoma 21 Y en Hijos del Desierto Donde Gastón nos vuelve A interpretar un personaje De origen humilde Pero con otra personalidad Pedro Ramírez Es el jefe del lado negro De Valparaíso Y a pesar de su modesta crianza Tiene la oratoria El temple de líder Y la personalidad Para enamorar a María José Weigel No lo sé Es que no te encierran Me imagino que Debe extrañar mucho A Marianita Usted no sabe nada De mi mundo Señor Sanfuentes Usted de hecho Debería darme las gracias Te felicito Que vienes tú Ahí Gastón nos muestra Otro lado actoral Uno que puede adaptarse A las novelas Con un giro melodramático Y que no se queda atrás En intensidad Esta vez Haciendo de un preparado Personaje En la teleserie Del Mega Negocios Conseguir barato Y vender caro Lo mismo que hace La gente del barrio inglés De donde usted viene Que a pesar de repetir Los mismos clichés Buena idea de negocio Conseguir barato Y vender caro Grande Me ha descubierto Me ha descubierto Un modelo de negocio nuevo En tres años Soy millonario En tres años Soy cuico De todas las teleseries Por la cresta Y tener un guión pésimo La cagamos Siempre la cagamos Como una manga De chuches Ese vídeo lo vi Esto muy bueno Y la opción De Gastón destaca Sin duda Este joven actor Solo está empezando Tiene 39 años Pero ya nos ha demostrado Con estas interpretaciones 39 años Que bueno está para grandes cosas Solo depende de él Y como dije El loco lo sabe Ha hecho personajes entrañables Y de verdad A pesar de que no creo Que sea su intención Está para exportarlo al mundo Y para que llegue A las ligas internacionales Quien sabe que nos deparará La carrera de Salgado Quizá más adelante Nos sorprenda con personajes De otra calaña Y de otro tipo Esperemos En 20 años Poder hacer una parte 2 De este vídeo Hablando de una leyenda Consagrada en nuestra actuación O de una promesa Que no fue Quien sabe Yo espero que va a ser lo uno Esperemos Pueón Ey No te vayas todavía Si te gustó Aunque sea un 1% Este vídeo Madre mía Madre mía 39 años Y parece más joven Que yo Que tengo 27 Me cuido mal 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 Un actor internacional Un actor internacional Rollo como para empezar A aparecer en películas De Hollywood O algo así A lo mejor Hollywood Es aspirar demasiado alto No sé Pero vosotros pensáis Que está Ya preparado Para tener Papeles importantes En películas De fuera No sé Yo la verdad Que el vídeo Las actuaciones Que he visto en el vídeo Las Las ha abordado Lo ha hecho bastante bien Sí que es verdad Que no he visto Ninguna serie de él Como para poder opinar Pero al final Annalise Sheet Que veo que tiene Mucho conocimiento Del tema O sea Se ve que es un tío Que ha visto Un montón De series De películas Chilenas O sea Se le ve Un tío bastante puesto No creo que esté Muy equivocado En el nivel de actor ¿No? Al final Sí que es verdad Que se le ve ahí Buenas actuaciones Eso de Tras Lo que podría ser Un mismo Entre comillas Papel Como por ejemplo La gente humilde Que siempre saque Tonos distintos Que siempre sepa De una misma raíz Sacar un personaje Totalmente Opuesto A otros O sea No opuesto Sino distinto Más bien A otros papeles Que ha hecho Partiendo de la misma raíz La verdad es que Es complicado Porque hay muchos actores Que pueden ser muy buenos Pero tiende a hacer Siempre lo mismo Por ejemplo Un actor Que a mí me encanta Pero hay que valorar Que durante mucho tiempo Ha actuado ser el mismo Es Charlie Sheen No sé si habéis visto Dos hombres y medio Charlie Me encanta el personaje Que hace Charlie Pero al final Charlie Actúa como Charlie Sheen Al final Ahí en esa serie Aunque hace un Gran papelón Muchas veces Actúa como él mismo Por lo tanto No No tiene tampoco Tanto mérito actoral ¿No? Creo yo Como los papeles Esto de una misma raíz Sacar Muchas versiones Distintas ¿No? Así que Me gustaría Que vuestra respuesta Ahí en los comentarios De si pensáis Que está preparado Para saltar A las ligas internacionales Como él ha dicho O pensáis Que todavía Tiene que Forjarse un poco más En el ámbito nacional Y luego ya saltar Al ámbito internacional Y bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Dale a me gusta Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Y activa la campanita Para no perderte Ni un solo vídeo Sígueme en mis redes sociales Reacciones con Zipo El Instagram del canal Zipotex Mi canal de videojuegos Y mi canal de Twitch Y nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Ale Hasta la próxima Chao Chao Pescao Chao